que uno que no vas a echar nada sorpresa buenos días menores bienvenidos a otro vlogmas con el men hoy va a ser un día demasiado especial hoy le vamos a entregar el carro a lucecita obviamente el carro no lo teníamos aquí en la casa lo tenemos en un parqueadero pero hoy se lo vamos a entregar así que acompáñenme a ver cuál va a ser su reacción pero antes de ir obviamente que yo tengo que hacer muchas cosas como irle a comprarle el moño y lo más importante ir a entrenar o sea hay que colocarnos hay que colocarnos para estar más agradables porque somos feitos de fachada pero de cuerpo somos 10 puntos así que acompáñenme salude pues ahí les presento a mi tía por ahí está la guapá jolo y por acá está la antonella saluda ya hola diga pues pero mire para caiga hola y por acá está durmiendo el menos a lucecita y por acá la legona ella desde pequeñita ya está demostrando que va a ser una legona así que el hombre que se vaya a meter con mi hija ya sabe ella la que va a mandar en la relación así que no vaya súper bien aún no hemos podido salir al gimnasio porque la rabia me está carcomiendo porque ayer compré unos aminoácidos y no los encuentro y estoy tratando de revisar las cámaras para ver si lo traje ya no quiero aprender no quiero aprender mira la vervejeza como acabaron de ver por fin encontrar los aminoácidos juan paulo el que está atrás de la cámara el mismo de tu brazo el juego que los escondió bueno aquí ya vamos para el gimnasio vamos a entrenar por si usted no sabían yo antes era un atleta memphysic o sea un cuerpo demasiado atlético obviamente que estamos muy descuidados pues ya tres hijos mujer ya la cosa cambia ya hay otros intereses pero nada vamos a darle un poquitico a los fierros y vamos a hacer un poquitico de pecho vice y tríceps acompañen a ver cómo nos va yo creo que nos va a ir bien la idea es que ustedes por ahí en unos tres meses y toman el cambio porque estoy bastante deteriorado se me han visto antes como estaba listo ya terminamos por hoy ahora nos toca ir con lucecita a una cita porque se la se le abrió un punto, como uno o dos puntos entonces la tienes que ir a coser de nuevo y después, obviamente que ya hoy le vamos a dar el carro a Lucecita o sea, ya llamo para que me lo traigan y le damos la gran sorpresa que le tenemos a ese BM vamos a ver cuál va a ser la reacción de ella ¿llora o no llora? yo creo que es machillona para la gata angora si se la chilla y si se la llora apenas vamos para la clínica ¿ustedes por qué creen que vamos tarde? siempre la misma no, él dice que yo siempre digo lo mismo pero es que, díganme o sea, ¿cuándo será el día que haga un monumento? para que el señor llegue temprano a algún lugar imagínense, la gente de la calle le dice llegue a las 10 porque sabe que la cita es a las 11 porque ya saben que él a todo lado a todo lado bueno, aquí vamos a una cita mía, porque en la cicatriz quedó una parte abierta entonces, está se está desangrando sí, entonces me tienen que hacer una curación ahí o yo no sé si otra vez coser y yo les puedo asegurar que lo más probable es que no lleguemos a tiempo ¿por qué? porque son las 4 y 35 de la tarde y obviamente en Cali hay trancón en todo lado pero mi tía es cerca nos toca atravesarnos todo Santiago de Cali y yo sé que no vamos a llegar pero en fin mujeres hay que entenderlas vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a ir hasta allá porque qué más se puede hacer le doy la opción a usted pues que diga que quiere perder ¿por qué no? ¿cómo es que me comemos una cebolla? pues, yo estoy diciendo que sí yo le estoy dando opción cebolla y huevo dice que no no, pues, también quiere que me diera rea para yo no ir a entrenar para mí nos acaba de parar un guarda supuestamente íbamos a 1500 kilómetros por hora que esto es para andar a 5 kilómetros por hora bueno, gracias a Dios no pasó nada me llegaron mis papeles ¿cómo? millón 500 de multa ahí, pa pa, no lo vi eso, hay una subidita y cuando pa, lo derreten ahí pa, ahí la millón 500 ahí me prestaba de millón 500 que andaba, ¿sabes? pero millón 500 ¿a dónde se ha hecho una multa de millón 500? yo no sé, pa, pues supuestamente ahora sí, ahora sí me preocupo él es muy terco pero dígaselo usted porque terceras personas él sí las escucha yo siempre le he dicho madrugue al gimnasio ya me fui de la casa porque mi mamá me da cantaleta y esta salió peor me hubiera quedado con mi mamá bien pueda yo le hago las maletas eso es un hecho, pues estás llorando después yéndome a buscar a ella ay, ay, todavía yo ah, ¿quién es el que busca a quién? necesito un asistente estamos hablando de asistente yo le estoy diciendo que haga una historia y le sale una fila de muchas mujeres que quieren ser asistente para que esté con usted 24 o 7 sí, estoy yéndolo con ese modo sarcástico ¿quién la quiere? yo le la regalo hágale a mí también me sale una chorrera de los que me quieran recibir cuando tu socio mide menos de uno a 60 por eso, ¿qué? no veo eso es de como 10 mil horas no sé por qué no me baja el carro y me pasa el niño no veo, no veo el bebé es tranquilo súper tranquilo obviamente pues llora como todo bebé el papá dice que es mal geniado pero pues yo hasta ahora no lo he visto así ¿cómo era de mal geniado ese culi cagado? ¿qué? que ya la colocaba hasta llorar rabia de la impotencia que le da porque le da una lloradera y no se para por nada no, porque es que no sabía que tenía entonces pues obvio pues estoy sensible me dan ganas de llorar porque no sé qué tiene se enoja porque no le va a bañar porque le quitan el pañal porque no le da de comer porque se demora a uno de encargarlo por todo Juan Antonio ya tiene un carácter Juan Antonio es la de jodida lo único que sé es que mire la hora no llegamos en dos no, esa no es la apuesta papi la apuesta es si nos atienden no, la apuesta no es si llegamos obviamente que vamos a llegar ay, me pinché no ganó nada no ganó nada porque quedamos que era que llegamos a las cinco y media no señor que me atendía ya me van a atender no, no la están atendiendo mire que sigue para la casa porfa no, usted demoró mucho ya está allá no, ya no alcanzo como así pa, yo ni está de carro hoy no, no usted se demoró mucho hermano todo por lucecita por la cita que ya tenía que llegamos retarde ahora sí menores se llegó el gran día de qué de darle el carro a lucecita vamos a ver cuál va a ser la reacción de ella nos demoramos un poquito en entregárselo porque lo estamos haciendo polarizar porque polarizar estos carros es un poquitico complicado pero bueno ya salimos de ese chicharro miren miren este moñito que que le compramos para para el carro fue algo muy como muy orgánico pero yo creo que se ve bonito ahorita ustedes van a juzgar en el video hay que morir suavecito porque ya obviamente tiene que estar en el cuarto lo tengo una sorpresa lo tengo una sorpresa camine que me vas a hacer camine que me vas a hacer camine o sea estaba pensando que yo le voy a hacer algo malo camine camine pues no te creas tu sonrisa bueno entonces me van a colocárselo a ver no puede no mauricio en serio me vas a dar para los ojos si no puede pero por qué de trigo de eso mauricio me vas a sacar a la calle ay ay me se escante a ver que uno que mauricio no me vas a echar nada a esta hora no me puedo bañar mauricio me hace daño si estoy nunca de baño no no me vas a echar nada sorpresa que pasó mira tu carro mauricio mentira si mauricio en serio es suyo mentiroso es suyo es una broma y por qué me está grabando esa es una broma mentiroso no te creo como que no es tuyo no te creo es tuyo mínimo lo alquilaste no con lo alquilaste espérate no pues una cosa espectacular mentiroso que dice aquí en la tarjeta de propiedad que dice aquí luz en elia tigreo el carro es tuyo ¿en serio? en el suyo ay para que se lo puse para que retoce para que se lo puse para que se lo puse solo dos pestitos para que lo vayas con una con una con una con una con su carro con su carro ¿si le gustó? claro obvio ¡Gracias!